Ya está todo listo, señoras y señores. Está todo dispuesto. Comienza la fiesta en este verano 2020 en Monte Águila. Gracias por ese silencio de espera para esta agrupación que ya ha tomado su puesto acá en este escenario. Porque esta noche vamos a comenzar muy románticos. Vamos a comenzar recordando grandes éxitos de hace algunos años. Muchos de ustedes han cantado y aún siguen cantando estos éxitos de esta banda que viene desde el Uruguay. Por supuesto, desde que llegó a nuestro país cosechando los más grandes éxitos. En esta oportunidad, señoras y señores, nos traen Los Iracundos 2020, Empezar de Cero. El último álbum que ellos están promocionando. Y esta noche se presentan para ustedes acá en Monte Águila recibiendo ese aplauso que ya comienza a sonar. Aquí está. En este verano montagilino 2020, señoras y señores, desde Uruguay, Los Iracundos. Salvaremos este mundo que girando mal da vueltas en un clima de ternura y comprensión. Natural es que luchemos por un mundo mejor con la fuerza que nos da la juventud. pa, 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 la juventud, pa, 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 pa. Natural es que luchemos por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud, la juventud, la juventud. Música Corazones agitados, extendamos nuestras manos, que el mañana se aproxima más y más. Natural es que luchemos por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud, la juventud, la juventud, la juventud. Buenas noches, Chile. ¿Cómo está Monte Águila hoy? ¿Otra vez en Cabrero? ¿Otra vez en Monte Águila? Qué lindo, qué lindo. ¿Vamos a hacer una fiesta esta noche? Vamos a ver si es cierto entonces. A ver entonces, quiero escuchar esas palmas, todas, 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 todas. Porque ya la lluvia terminó, el cielo aún está azul para los dos. Porque ya la lluvia terminó, el cielo aún está azul para los dos. Ya, ya la lluvia terminó, el cielo aún está azul para los dos. Porque ya la lluvia terminó, el cielo aún está azul para los dos. Porque ya la lluvia terminó, el cielo aún está azul para los dos. Porque ya la lluvia terminó, el cielo aún está azul para los dos. Y la lluvia terminó, el cielo aún está azul para los dos. Porque ya la lluvia terminó, el cielo aún está azul para los dos. Para los dos. Para los dos. ¿Va? 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 Ya no? ¿Va? 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 Sentí mi corazón temblar de la emoción Ayer cuando pasaste Y te quise decir mi cosa sin hablar Pero no me miraste Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor Como borrar esas páginas de la mamá Aquellas dudas que con ti yo escribí Mi corazón dicho querer perdió la calma Y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto en qué camino? Si no me das jamás tu mano para andar ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino? Si en esta vida no te dejaré de amar Esto me pasó Y quizás Nunca lo sepas Pero siempre Siempre hay un amigo Que le podés contar lo que te pasa Un amigo Que siempre te escucha Y le podés contar esta historia Calla Tú que conoces Mi tragedia Amigo viejo de la sede No vuelvas hoy a recordarla Calla Que aún mi pobre corazón Llora de tonto cada vez Que se cruza Que se cruza Yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa Para adorarla Para adorarla No fue mi culpa Creer así En su encanto Y en su amor No fue mi culpa No fue mi culpa Que se cruza No fue mi culpa No fue mi culpa No fue mi culpa No fue mi culpa De este pobre De este pobre No fue mi culpa 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 El mamarracho que te quiere más y más Mamarracho, mamarracho Vendedor de soledad Siempre entrega tu cariño Y el amor nunca se da Mamarracho, mamarracho Siempre tienes que llorar Pero algún día tu fuerza El amor ha de llegar Ha de llegar Ha de llegar Los iracundos cada vez que estamos en algún escenario del mundo podemos estar en Honduras, podemos estar en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua Podemos estar en Inglaterra, en Italia, en Suecia, en Bélgica Podemos estar en Francia Los que nos siguen por el Facebook Los iracundos oficial O Johnny Piveta O los iracundos simplemente saben de qué estamos hablando Pueden entrar en el Facebook, nos pueden seguir también Estamos hablando Yo por lo menos hace 25 años que estoy ocupando este lugar Desde ese entonces He propuesto a los muchachos Acercarnos más al público Porque ustedes Ustedes son de verdad Nuestra familia Los que durante tantos años Hicieron lo posible Para que los iracundos todavía Estemos en el corazón De las tres Américas Así que Muchas gracias Muchas gracias Por eso Siempre queremos invitar a alguien Que venga a bailar una canción conmigo Vamos a preguntarle a Franco A ver Franco ¿A quién vamos a invitar esta noche Para que venga a bailar una canción conmigo? Y decirle que va a haber regalo, ¿verdad? Por supuesto A ver A ver a ver quién quiere venir a compartir el escenario Con este hermoso muchacho que está en el centro aquí Que levante la mano Lo más arriba posible A ver, a ver, a ver Que levante la mano, que levante la mano A ver A ver la de amarillo que está allá Ahí está Esa, venga, venga Suba rápido Lo más cerca A ver Por aquel lado se puede arrimar al escenario Por ahí Allá Mire Ahí va rápido Por ahí A ver dónde viene la señora Ahí está Allá viene, ahí viene, ahí viene ¿Están escuchando bien? Otra de las cosas que Tamara hace Ahí está Exactamente Ahí viene Chani, muy bien A ver, lo más rápido posible, por favor Bueno, bueno Vamos a esperarla por aquí Vamos a esperarla por aquí Buenas noches, buenas noches, buenas noches Qué elegancia, señora Buenas noches Con los colores de Peñarol Justo para los que ¿Cómo estás? Hola Ven aquí, ven aquí, ven aquí Con los colores ¿Querés darle un beso a Franco? Que fue el que te eligió Es hincha de Nacional Y vos estás vestida de Peñarol esta noche Pero no importa ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamás? Jasna ¿Cómo? Jasna Jasna ¿De dónde sos, Jasna? De Chile, pues Pero sí, ya sé que sos chilena Pero ¿de qué parte de Chile sos? Ah, de Concepción Sos de Concepción ¿Y viniste ya a pasear aquí a Monte Aguila? Nada más y me estaba a verlo Lindo Fuerte el aplauso para los turistas que vienen a pasear a Monte Aguila, por favor ¿Eh? ¿Viniste sola? Con unos amigos Con unos amigos ¿Amigos? Amigas Amigas ¿O sea que podemos bailar tranquilo? Ningún problema Mirá, te voy a mostrar Este es el último disco La nueva producción discográfica de Los Siracundos Se llama Empezar de Cero ¿Sí? Hay canciones inéditas Que vamos a estrenar esta noche también Y Si vos Los convencés a todos ellos Para que hagan palmas Te lo vamos a regalar Pero Por lo menos un 80% Quiero ver las palmas ¿Eh? Si vos Si vos Que no sos de Monte Aguila Los convencés Te lo vas a llevar Lo voy a dejar aquí, mirá Lo voy a dejar aquí Es el mío ya No sé si es tuyo Vamos a ver si Vamos a ver si te lo ganás Decirle que hagan palmas Hagan palmas chiquillos Todavía no está el disco Te digo una cosa No te dije que íbamos a bailar ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Cantemos? Y bailemos también Ok, vamos Esta tarde Quiero hacerte un regalo Que te haga recordar Lo que fue nuestro amor Es el disco que escuchábamos juntos Lo compré para ti Para que pienses en mí Este disco es un recuerdo de amor Por ti Por ti Por ti Por ti Cada vez que tú lo sientas Recuerda Piensa en mí Acepta este regalo No me digas no Guárdalo Por favor Un regalo no se deja de lado Cuando sola Cuando sola quedes tú Cuando sola quedes tú Este disco es un recuerdo de amor Por ti Por ti Cada vez que tú lo sientas Recuerda ¿Quién sabe en mí? ¿Quién sabe en mí? Los iracundos 2020 Empezar de cero se llama ¿Se lo ganó? Yo no vi que hicieran palmas todos Ahora se ponen ¿Se lo ganó? ¿Se lo dejamos? Te llevas entonces La nueva producción discográfica De Los iracundos Empezar de cero Los iracundos 2020 Vamos a estrenar ahora Vamos a hacer dos canciones Del nuevo disco De este disco Y esperemos Que nos dé la misma suerte Que nos dieron en el disco anterior Que se llama Apago la luz Y llegan los recuerdos Que los estrenamos en Dichato Y tuvimos el premio Carlos Gardel en Argentina Recibimos el premio Aplauso En Inglaterra También nos premiaron Por la producción De Apago la luz Y llegan los recuerdos Que los estrenamos aquí en Chile Así que dijo la disquera Líder Music Que es una disquera Argentina-chilena también Dijo Vamos a estrenar el disco En esta gira por Chile Así que Espero Que sea el agrado De todos ustedes Los temas nuevos Y espero que le pongamos Toda la energía Porque esto lo decimos En todas partes del mundo Cuando presentamos el disco Donde fue el primer país Que lo presentamos Y que nos dieron El ok O nos dijeron No va ¿Sí? Así que esperemos Que sea el agrado De todos ustedes Empezar de cero Los iracundos 2020 Te lo llevas Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Vamos a hacer los temas Que están en el disco Lo vamos a estrenar Ojalá sea el agrado De toda la gente De Cabrero Y Monte Aguila Para ustedes A ver la palma Chile Vamos a ver Hoy en la radio Escuché Aquella vieja canción Cuántos recuerdos De la ayer Hoy vuelven a aparecer Hoy vuelven a aparecer Yo pienso lo que pasó Que te alejaste de mí Tu corazón de cartón Tus besos son Como miel Porque te fuiste Es joder El tiempo pasó El tiempo pasó Y yo aún te quiero Elegiste mal Te fuiste con él Y no fue sincero El tiempo pasó El tiempo pasó Y yo aún te espero Solo piénsalo Abre el corazón Y a empezar de cero Y a empezar de cero El tiempo pasó El tiempo pasó Y yo aún te quiero Te elegiste mal Te fuiste con él Y no fue sincero El tiempo pasó El tiempo pasó Y yo aún te espero Solo piénsalo Abre el corazón Y a empezar de cero Solo una chispa Que se encendió Que se encendió Aquella vieja ilusión Que se cansó De esperar Que se durmió De esperar Que se durmió De esperar El tiempo pasó El tiempo pasó El tiempo pasó Y yo aún te quiero Elegiste mal Te fuiste con él Y no fue sincero El tiempo pasó El tiempo pasó Y yo aún te espero Solo piénsalo Abre el corazón Y a empezar de cero El tiempo pasó El tiempo pasó Y yo aún te quiero Elegiste mal Te fuiste con él Y no fue sincero El tiempo pasó El tiempo pasó Y yo aún te espero Solo piénsalo Abre el corazón Y a empezar de cero Y a empezar de cero Y a empezar de cero A empezar de cero A empezar de cero Gracias por ver el video 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 Sácame esa espada Todo ha terminado No sigas mi paso Ya no puede ser Conocí tu vida Conocí tu llanto Conocí tu risa Menos tu querer Ya no me persigas Estoy lastimado Estoy fatigado Voy a alojecer Sácame esa espada De mi corazón Sácame esa espada De mi corazón Vete, te lo pido Nunca me has querido Y sácame esa espada De mi corazón Sácame esa espada De mi corazón Olvida mi nombre Búscate otro hombre Y sácame esa espada De mi corazón Sácame esa espada Sácame esa espada Sácame esa espada De mi corazón Sácame esa espada 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 De mi corazón Vete, te lo pido Nunca me has querido Y sácame esa espada Sácame esa espada Sácame esa espada De mi corazón ¡Abre estas palmas, chiles! Aunque grise el sol y el cielo azul, tengo oscuridad en torno a mí Yo miraba el mundo en los ojos tuyos, pero tú aquí ya no estarás Solo por la calle yo me voy y la gente no sonríe más Solo me voy triste sin ningún mañana Todo el mundo viejo yo veré Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás ¡Gracias, chiles! ¡Gracias, chiles! Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás ¡Gracias, chiles! Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Pero tú aquí ya no estarás Ya no estarás ¡Gracias, chiles! Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor lo que da el sol Con... Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor lo que dabas tú Con tu juventud y tu sonrisa Pero tú aquí ya no estarás Ya no estarás Ya no estarás Tu carta tan solo hasta la niñita Los ojos semblaron No pude ver más Lloré como un gran niño Yo nací de rabia y dolor Y de rabia porque te burlaste Y de dolor por mí Porque yo sé que no volverás 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 Serás Serás Porque yo sé que no volverás 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 Porque yo sé que no volverás, porque yo sé que no volverás. ¿Te escuchás bien, Shani? ¿Shani, te escuchás bien? Sí. ¿Qué pasó? Vamos, vamos. Bueno, seguramente alguien se quedó con ganas de venir al escenario. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la complicidad, muchas gracias. Gracias a la gente que no se ve, pero que hace lo posible para que el espectáculo sea de verdad un verdadero espectáculo. Fuerte a la gente que no se ve, a la gente de las luces, a la gente del sonido, a toda la gente que pone su granito de arena para que esto sea brillante. Muchas gracias. Bueno, a ver maestro, ¿cómo lo está pasando? Vamos a preguntarle a la gente, ¿cómo lo están pasando? ¿Escuchan bien? Bueno, bueno, entonces vamos a invitar ahora a alguien más que seguramente se ha quedado con ganas de venir al escenario. A ver, a ver, a ver, a ver, prendan las luces y levanten las manos. Vamos, ¿quién quiere venir? Y que no se arrepientan, que levanten las manos y que no se arrepientan. Sí, alguien que lo dejen venir. Si es mujer, mejor. A ver, vamos, levanten las manos. Vamos, vamos, vamos. Ahí, de rosa. Vos. De rosa y lente. Sí, sí, sí. Ya está. Ahí está, ahí está. Que venga, que venga. Dejanla pasar. Vos tenés una puntería para la aparato. Mirá, fuérecito. Lo vas a hacer caminar. Hay que darle muchos premios a esta señora, por favor. Ven aquí. Le hiciste levantar de la silla, maestro. Convídenme un trago, por lo menos ahora que se me hace. No sé qué pasó. Ella quería venir, por favor. Ella quería venir, por supuesto, si levantó la mano. Mirá, mirá. Bueno, ¿cómo está esta noche, Monte Águila? ¿Cómo está Chile? Así me gusta, así me gusta. ¿Eso es una fiesta, Chile? No me gustó eso. ¿Esto es una fiesta, Monte Águila? ¡Sí! Entonces, sí, vamos a seguir. ¿Cuántas canciones? 700 canciones. Me van a tener que echar. Ven aquí, mi amor. Ven aquí, ven aquí. Qué linda. Buenas noches. Ven aquí, ven aquí. ¿Querés darle un beso al maestro? Gracias. Pero vos levantaste la mano. Yo quería venir. ¿Cuándo las...? ¿Cómo? Yo quería venir. Muy bien, así me gusta. Déjame que te voy a bajar el asiento, mirá. Te voy a bajar el asiento. Ahí está. Siéntate aquí. Siéntate ahí. ¿Me vas a decir cómo te llamás? Marisol. Marisol. ¿De dónde sos, Marisol? De Cabrero. De Cabrero. ¡Arriba, Cabrero! ¡Arriba! Decime una cosa. ¿Viniste sola? Con mi esposo. ¿Dónde está él y es el oso? ¿Es el oso? Me da lo mismo. ¿Cómo te da lo mismo? A ver dónde, que levante la mano. ¿Cómo se llama él? Carlos. Carlos, levantá la mano, Carlos. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cuántos años con Carlos? 40. ¡40! ¡Sos mi ídolo, Carlos! ¿Cómo haces 40 años? Todo que sí, todo que sí. 40 años, todo que sí. ¿Nunca te dijo un no? No, para nada. Claro. Feliz día, entonces. Gracias. Decime una cosa. Un romántico, Carlos. ¡Oh! Sí. ¿Se canta todas las canciones hoy? Todas. Seguramente alguna vez Carlos te dijo. Te llamé Porque hace un año Que no hablábamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Luego, así Así, verdaderamente, así Un romántico Désame Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Me atormenta No sé Nunca más Nunca más Nunca más Y te quiero Como antes Mucho más Y te quiero Como antes Mucho más 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 ¿Se lo dejamos? Sí ¿Carlos celoso? No Muy bien, Carlos Vamos Muchas gracias Por 40 años más Entonces Felicidades en este día tan maravilloso Gracias, amor ¿Me das un beso? Gracias Gracias Vamos Vamos, vamos Por aquí, por aquí A ver un caballero Que le ayude a bajar Por favor Un caballero Un caballero Dije un caballero Un caballero Un caballero A ver un caballero Que le ayude a bajar Ahí Tú no te vayas Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿No? Bueno ¿Hay alguna celosa por ahí Que no la llamaron? ¿Seguro? Te vamos a dedicar Esta canción entonces A ver ¿Dónde está la celosa? ¿Dónde está la celosa? A ver tú de la cámara Alcánzale a hacer la celosa A la celosa Allá A la celosa Aquella La de azul ¿Cuál? No era esa Era la otra Aquella Pásenla Pásenla Sí, pásenla 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 Hablen bien ¿La tenés en la mano? No ¿Estás contenta ahora? Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres Ayer Será porque me extrañas Recuerda Tal vez Las cosas que han pasado Que lejos ya están Que lejos han quedado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida La vida es así Y te has quedado sola Porque me diste pala Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola Y la vida La vida es así Y te has quedado sola Y llora Si lloras por mí Yo no tengo la culpa Fui parte de ti Pero te olvido nunca Recuerda 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 Tal vez Aquel beso apurado Que te dejé allá Partir Y en ti quedó Guardado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida La vida es así Y te has quedado sola Y te has quedado sola La vida es así La vida es así Y hoy lloras por mí La vida es así Y hoy lloras por mí La vida es así La vida es así Y hoy lloras por mí La vida es así Y hoy lloras por mí Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola Y la vida es así Y te has quedado sola Solas 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 Bueno, ya nos estamos yendo Por supuesto Solas Pero antes Solas Solas Queremos contarles un poquito La historia de los iracundos Solas Solas Salud 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 Monte Aguila Estábamos 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 en el 2015 En Nicaragua En una gira de Nicaragua, El Salvador y Guatemala Y la verdad que no sabíamos cómo seguir porque el primero de diciembre se quedó dormido para siempre El primer fundador de los iracundos Estábamos Estábamos haciendo un disco Y no sabíamos cómo seguir Estábamos en plena gira Y se quedó dormido para siempre el primer fundador de los iracundos Me estoy refiriendo al señor Leoni Franco, el señor Leonardo Franco El primer fundador de los iracundos El primer fundador de los iracundos Le pedimos a la disquera hacer un paréntesis Porque no sabíamos cómo seguir Hicimos una canción más para agregar a ese disco Apago la luz Que cuenta un poquito quiénes fueron nuestros compañeros que ya no están Porque sabés una cosa Cuando apago la luz Cada vez que apago la luz Llegan los recuerdos Apago la luz Y mi mente vuela Apago la luz Y te siento cerca Apago la luz Llegan los recuerdos Parece mentira pensar que se fueron para siempre de gira Apago la luz Siento que él me habla Me cuenta que fue Brubosco y Eduardo ya lo esperaban Apago la luz León se acerca Me abraza y me dice No aflojes amigo Que estamos felices Porque continuarán Llevando la bandera Y le pondrán Todo su corazón Despertará Aquella chiquilina Que se quedó dormida Cuando Eduardo partió Tú seguirás cantando las canciones Y sentirás Que estamos junto a ti Podrás notar Un aire diferente Cuando cante la gente Contigo fue tu amor No accederá No aflojes Está bien Apartado la luz Siento que él me habla, me cuenta que Febro Bosco y Eduardo ya lo esperan Apago la luz, León se acerca, me abraza y me dice No hablo de los amigos que estamos bien Porque comenzará llevando la bandera y le pondrá todo su corazón Despertará aquella chiquilina que se quedó dormida cuando el cuarto pase Seguirás cantando las canciones y sentirás que estamos junto a ti Podrás notar un aire diferente cuando cambie la gente Conmigo fue todo Conmigo fue todo Conmigo fue todo Sentado frente al mar Besos yo le dije Después le dije adiós Solo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos que es el que nos hizo Muerto amor Muerto amor Muerto amor El mundo es que lo眠 Y yo le dije De ti Sin saber Porqué Y yo aventé Su apetiese Al mar Bajo el cielo azul De Puerto Montt Frente al mar y el viento nos llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Mas en la soledad su voz Me gritará no, 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 no Puerto Montt Puerto Montt Me alejé de ti Sin saber por qué Y lloraba Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Montt La 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 Gracias Chile Gracias Chile. La-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Bajo el cielo azul. De mi puerto Mi puerto ¡Chao, chines! Que nos acompañe acá en el escenario Por supuesto Porque tiene que entregar el saludo ¿Qué pasó, maestro? Tiene que entregar el saludo A estos grandes artistas que esta noche Nos están acompañando Ellos que han hecho recordar hermosas canciones Años de éxitos Que han sido plasmados esta noche Acá en Monte Águila La verdad que es un placer Un privilegio Nosotros que recorremos el mundo Venir todos los años Hacer una girita por aquí Por estas tierras que sabemos Que es como un matrimonio entre Chile y Uruguay Después de tantos años Estábamos en Costa Rica Y había esa puja de tumbar la escultura Que la tumbaban, que la dejaban Y para nosotros realmente Fue un momento muy, muy agradable Allá por el 2002 Cuando la Universidad de Los Lagos Y la alcaldía de Puerto Montt Nos hicieron esa escultura maravillosa Y nosotros En el 2002 Estuvimos todos los iracundos ahí Cantando con un público De 40.000 puertomontinos Cantando Puerto Montt Así que Era muy... Estábamos pasando un momento muy triste Lo que estaba pasando en Chile Y de repente La Bio Bio Y la TN Nacional de Chile Televisora Nacional de Chile Mandaron corresponsal A Costa Rica Donde estábamos de gira Para hacernos una nota Que pensábamos Porque la escultura quedaba en pie ¿Te imaginás la alegría para nosotros? Porque... Especialmente para mí Porque ya muchos compañeros no están Y hemos vivido momentos muy difíciles Muy lindos en ese lugar Y cada turista que viene a recorrer Chile Viene a llevarse la foto de la escultura Y algunos no la entendieron Pero bueno, está ahí Y se hizo con el corazón Porque era una parejita sentada frente al mar Ese es el cariño del pueblo de Chile Y el cariño Muchas gracias Que esta noche Será plasmado en este escenario Por manos de nuestro alcalde Que procederá a hacer entrega de este reconocimiento A los iracundos Ahí está nuestro alcalde Nos vemos otra vez Nos vemos otra vez Ha cumplido su palabra Después de tantos años De traerlos nuevamente A los iracundos Aquí en Monte Aguila Estuvimos En el gimnasio ¿Verdad? Que lindo Para la tercera edad No nos tenía fe No Pero muchos De los que están acá esta noche Han nacido con nuestras canciones Se han enamorado Y les voy a dar La verdad Es una bendición Porque La gente joven La gente joven Cuando hace las cosas Con transparencia Y con honestidad El pueblo sabe elegir No es tonto Así que no bajemos los brazos Y adelante Con mucha fe y esperanza Bien Muchas gracias Muchas gracias No, muy contento Gracias por sus palabras Que lindo es ver El reconocimiento de tanta gente Adultos Mayores Jóvenes Niños Que están disfrutando De los iracundos Y más vigentes que nunca De verdad Me impresiona La clase de músicos Que está a su lado Y el dominio escénico suyo Y esa voz que Nos hace poner los pelos de punta Lo hemos pasado muy bien Hemos disfrutado Hemos cantado Y creo que estamos rematando Un lindo verano Acá en Monteagla Con todo este público Hermoso Que entrega este aplauso Para los iracundos Desde Uruguay Desde Uruguay a Monteagla Comuna de Cabrero Gracias a todos Y a todo su equipo De concejales Porque todos Luchan por la misma causa Por un bienestar Muchas gracias Muchas gracias Pero vamos a hacer una cosa ¿Qué tal Si la gente responsable De esta ciudad Y el pueblo Cantamos entre todo Una canción De fe De amor Y de esperanza ¿Se anima? Bonito, bonito ¿Se animan entonces? A ver Porque siempre debe haber Ese algo que no muere Y eso es el amor Eso es la fe Y eso es la esperanza ¿Por qué? Bajo un monte lleno De miedo Y ambiciones Siempre debe haber Ese algo Que no muere Si al mirar la vida Lo hacemos con optimismo Veremos que en ella Ya se muere El mundo está cambiando Ni caminará más El cielo se está albola Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo Tristemente Que las esperanzas buenas Son sueños Muchos son de luchar Están cansados Y no creer más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y que monte al laberinto Y que monte al laberinto Y no creer más en nada Y no creer más en nada El cielo se está durando Hasta donde hemos llegado Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Y luego vendrá el sereno Yo quiero que voltea que me demuestren que no están aburridos, como lo dice entonces. Y gracias por ver más, luego de la ciudad. Cuando se nos han dicho riendo tristemente, que las esperanzas ponen en su sueño. Muchos de luchar están cansados y no creen más en nada de lo bueno de este mundo. El mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está anulando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. Luego llegará el cerebro y la lluvia caerá. Luego vendrá el cerebro y la lluvia caerá. Luego vendrá el cerebro y la lluvia caerá. Luego vendrá el cerebro y la lluvia caerá. ¡Cantar. Luego vendrá el cerebro y la lluvia caerá. ¡Cantar. ¡Cantar. Muchas gracias Montaíguila! ¡Cantar. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¡Cantar. ¿Volvemos en algún momento, por lo menos? ¿Qué dice Montaíguila? ¡Cantar. ¡Cantar. ¡Qué lindo! ¡La voz del pueblo! ¡Esa es la voz del pueblo! ¡Qué lindo! ¿Nos vamos entonces, don Mario? No, yo, por mí, son 700 canciones. Bueno, eso es un decir. ¿Una más? Una más. Una más. ¿Una más está bien? Una, una. Piden 10. 10 es demasiado. Muchas. Vamos a hacer una cosa, don Mario. Ya viene Luis Lambi. Hay que esperar. Usted decide cuántas canciones más hacemos. Yo diría que le preguntemos al pueblo qué quiere escuchar de los iracundos. Muy bien. ¿Qué tema le gustaría escuchar de los iracundos? ¿Perdón acá? 40 grados. ¿40 grados? ¿Qué más? ¿Cuántos grados hay hoy día? ¿Qué más quieren escuchar? ¿Qué más quieren escuchar? Marioneta, 40 grados. ¿Qué más? Es una... Es una pena. Es una pena. Ya la cantamos. Es una historia. Tú con él me parece que es esa. Tú con él. ¿Tú con él es esa o no? Bueno, don Mario. Tres entonces. ¿Llegamos a tres? ¿Llegamos a tres? ¿Hacemos tres más? Bueno, o sea, el Monteagla tiene que decidir. ¿Otro tema? ¿Otro tema? ¿Tres más y nos vamos? ¿Eso es para los iracundos? Eso es para los iracundos. Los artesanos de aquí. Así es. La Municipalidad de Cabrero distingue a los iracundos por su brillante actuación en verano monteaglino 2020. Mario Hierque, Quevedo, alcalde, comuna de Cabrero, junto al Consejo Municipal y por supuesto a toda la comuna de Cabrero. Especialmente a Monteagla porque hoy día estamos en Monteagla. Vamos a mostrarlo. Desde Uruguay a Monteagla. Un aplauso más fuerte para los iracundos. Pronto volverán. Y si nos invitan a Uruguay, vamos a Uruguay. Por supuesto, vamos a los invitados. Vamos a comer asado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Y disculpe el atrevimiento que tuvimos en los iracundos con usted y con todo su equipo de concejales. Porque no sé si fue un atrevimiento o la pasaron bien. Bueno, muchas gracias. ¿La pasaron bien? Muy bien, muy bien. Entonces, muchas gracias. Acá tenemos un corista contratado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Está contratado como corista. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Muchas gracias, muchas gracias. Lo vamos a dejar aquí para que se lo alcancen a nuestro empresario. Muchas gracias. Bueno, Monteagla, ¿cómo está esta noche? Me voy a sacar el saco, si ustedes me permiten. ¿Me puedo sacar el saco? Y entonces, habíamos quedado que una más era la cosa. Dijimos que era 40 grados. Y nos íbamos. Empezar de cero, que lo vamos a firmar todos los iracundos. Lo vamos a firmar todos los iracundos. Exactamente. Y quedan 10 discos nada más, 10. Vamos a hacer una canción que ganó el premio Aplauso en los Estados Unidos de América. Una canción que no la pidieron, pero que la vamos a hacer. La volvimos a grabar y está en este disco. A ver, Franco, que si usted me ayuda, porque usted es más joven que yo. En este disco que tiene canciones inéditas y volvimos a rescatar canciones de catálogo. A ver, vamos a decir cómo se llaman las canciones que están en el disco. Ah, bueno. A ver, es que no veo tan bien tampoco. Con suerte pasé la reválida de la libreta conducir, pero bueno. Empezar de cero a ti, querida mamá. Sin darnos cuenta, esas canciones son inéditas. Déjame también. Soy latinoamericano. Y vienen unos clásicos como Apróntate a vivir, tú con él, Las puertas del olvido, La juventud, Esa esquina, El juguete. Y también hay unas que hizo Eduardo Franco que nunca se grabaron, como El banco de la plaza y Sácame esa espada. Entonces, también hay un tema instrumental que usted dirigió, maestro. Exactamente. Los iracundos siempre grabaron música instrumental. Y bueno, la última canción es un clásico que se llama La Casa del Sol Naciente que fue instrumental. Y bueno, lo pueden adquirir en todas las plataformas digitales, en Deezer, en iTunes, en Amazon. Lo pueden conseguir por 40 dólares ahí en One Leader Music. Un poco menos, creo que 25. No, no, está un poquito. Está bastante... Sí, con la inflación y todo eso se fue arriba de 30. Pero hoy se lo pueden llevar por 10.000. Ahí quedan muy poquitos porque el otro día en Lago Ranco nos dejaron sin CDs, así que quedan poquitos. Por 10.000 se lo llevan hoy. Autografiado, exactamente. Una canción entonces ya para entrar en la etapa final de Los Iracundos. Una canción que hizo Eduardo. Eduardo se fue creciendo que el amor era posible. Ese amor puro. Ese amor transparente. Ese amor que sin triángulos amorosos como se usa hoy día, ¿viste? Amor de verdad. Amor de verdad. Ese amor que simplemente dice tú con él. Seguro mujer que hoy eres feliz que nada de ayer hoy te hace llorar. en cambio yo no puedo decir que soy feliz ni que te olvide tú con él. Tú con él. El tiempo corre yo te espero pero tú con él ya no recordará mis locuras ni el amor tú con él. Estás tranquila lo mereces siempre fuiste el fiel tú con él. No me sorprende solpechaba de mí nada así. Yo solamente fui la excusa para ser que si quería tú podías vivir sin su amor perdóname no me di cuenta de este juego y me dame después fue tarde no podía ya dormir y te quería cada día mucho más un fiel o 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 Disculpame Aquellos celos tan intensos que sentí Yo estaba loco, casi loco Por aquel amor, y al poco tiempo para siempre Lo perdí Lo perdí ¿Tienen frío? ¿Tienen calor? ¿Cómo cuánto? ¿20 grados? ¿25 grados tal vez? ¿30? ¿35 entonces? ¿Cuánto es Monte Águila? ¡Monte Águila! 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 Ya te alejé, te daré todo mi cariño como nunca te amaré. La, 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 la. Ya, la, 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 la. La, 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 la Ya me quiero bañar, cuando estoy a tu lado, calor más o poca me quiero mojar Hay 40 grados, nena, y yo voy a disfrutar, vamos para las olas jugando en el agua Te quiero besar, besar, besar Bueno, ahora sí hemos llegado al final Diciéndoles que nos cruzamos en muchas partes del mundo Con muchos emigrantes Muchos emigrantes en Estados Unidos, en Inglaterra En España, en Italia En Francia Muchos emigrantes que se fueron a pelearlas Fueron detrás de sus sueños Y a veces cuando nos vienen a ver les decimos, si está bien Tuvieron la suerte de haber nacido en un país libre Se pueden ir cuando quieran, pero también nunca se olviden que la patria siempre los está esperando Pueden volver cuando quieran Tuvieron ese privilegio de haber nacido en un país libre como Chile Muchos no pueden decir lo mismo Y sabés una cosa Los sueños son posibles Los sueños son posibles No hay que bajar nunca los brazos Porque cada uno de ustedes como nosotros tenemos la obligación Y el derecho propio de ser los únicos Y los verdaderos triunfadores De esta vida Con el saco sobre el hombro Voy buscando mi destino No me importa ni la gente Más yo sigo mi camino Con el saco sobre el hombro Y mis sueños en mi mente De la vida no me asombro Sin luchar es lo corriente Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Y seguiré buscando felicidad Porque en alguna esquina la encontraron Un saco sobre el hombro Voy cruzando la ciudad Un mar de luz que anhelan El amor si es de verdad Casi en parques muchos sueños Son testigos de mis ansias Y el amor que estoy buscando Y el amor que estoy buscando Es mi única esperanza Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador ¿Y Chile? Vamos con fuerza a Montiaguila Yo quiero ser un triunfador Yo quiero ser un triunfador ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? De la vida y del amor Con fuerza a Chile Yo quiero ser un triunfador Le pedimos a la gente adelante que se pare Que estamos hablando de la fe Del amor, de la esperanza a Chile ¿De qué? De Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador Y Montiaguila De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador Yo quiero ser un triunfador ¿Y qué? De la vida y del amor Gracias Chile Yo quiero ser un triunfador Y Montiaguila De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador Gracias Chile Gracias Montiaguila Por tanto cariño Por tanto amor Muchas gracias por estar aquí Porque sin ustedes Nosotros no seríamos absolutamente nadie Gracias Chile Voy a regalar esto Voy a regalar esto Arrímense Gracias Chile Te quiero Montiaguila Te quiero, te quiero Chile Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!